El destino de hoy es Guatapente de Zid, acabo de llegar al Estación Caribe del Terminal Norte. Vamos a ver qué tal me va. Por fin llegué a Guatapente. Papi, ¿me las va a tomar usted? Bueno y después de subir más de 700 escalones de la piedra, 740. Y en los Zócalos hay hasta cebras.